Vamos a preparar este bizcocho. Let's make this yummy cake. Hoy le voy a enseñar a preparar un bizcocho de fresa de tres leches. Let's make a tres leches strawberry cake. Pasito a pasito. Este es el bizcocho que vamos a necesitar. This is the cake that we're going to be using. Vamos a seguir las instrucciones. Let's follow the instructions. Lo único diferente es que le voy a echar leche en vez de agua. I'm adding milk instead of water. Le voy a echar una cuchara de vainilla. I'm adding a tablespoon of vanilla. Lo vamos a mezclar. Let's mix. Ya le eché mantequilla al molde. I already added some butter to my cake pan. Y ahora vamos a echarle el bizcocho. Let's add our cake. En el horno a 350 grados como por 35 minutos. In the oven it goes at 350 degrees for like 35 minutes. Vamos a preparar las tres leches. Let's mix the three milks that we'll be using for the cake. 12 onzas de leche evaporada. 12 ounces of evaporated milk. Media taza de leche condensada. Half a cup of condensed milk. Y media taza de leche regular. Half a cup of regular milk. Y media cuchara de vainilla. Half a tablespoon of vanilla. Y lo vamos a mezclar bien. We're going to mix well. Cuando el bizcocho esté con un panillo le vamos a hacer muchos rotitos. When the cake is done with a toothpick we're going to make holes all around this cake. El bizcocho todavía está caliente. The cake is still hot. Le vamos a echar la leche. We're going to add our milk. Todita la leche. All of the milk. En la nevera como por una a dos horas. In the refrigerator it goes for like one to two hours. Con un cuchillo le vamos a hacer así con cuidado. With a knife. We're going to go around the cake very carefully. Y lo vamos a virar. We're going to flip. Le vamos a poner cool whip. Por encima we're going to put some cool whip over the top. Y fresas and some strawberries. Miren que bonito que era este bizcocho. Look how pretty this cake came out. Vamos a probar. Let's taste. Que ricura.